Para ustedes esta noche, nuestro amigo, hermano, el señor José. Un soldado a casa regresó, un niño en fumar ya se fue tuó, y aún no hay una sombra que te cubra. Desamparado, señal, salvo, por causa de una buena nación, no hay nadie en los de tuyo, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Un atrio que consiguió a creer, un ambiente ya tienes que comer, lo rico da a los pobres su fortuna, y en la guerra a punto se acabará, en un buen fin reinerá la paz, que no habrá ni siquiera ninguna, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 es que inventas porque ya va a cumplir una furia Aleluya 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 ¡Aleluya!